¿Qué es la Secretaría de la Producción? La idea es generar un plan de contingencia, un plan integral para poder atacar lo que es la limpieza de nuestro pueblo, junto también a nuestra gente de la Guardia Ambiental. Lo que queremos hacer es que la gente de la Guardia Ambiental pueda salir casa por casa avisando a los vecinos de las tareas que se van a desarrollar porque queremos irlas haciendo sistemáticamente para poder ir arribando barrio por barrio. En este desarrollo del plan es una instrucción que nos ha dado el Intendente trabajar en estas cuestiones de ir resolviendo algunos problemas del pueblo, sobre todo la limpieza, que es algo que nosotros como obras públicas asumimos como responsabilidad porque nos costaba armar mucho las cuadrillas de limpieza, dado esta continuidad de acciones gremiales que por ahí nos afectan, pero bueno, pensamos apelar a la buena voluntad de los vecinos y hacer un programa de trabajo que ponga en valor la participación ciudadana, entonces podamos trabajar con nuestros vecinos junto con el municipio y las otras instituciones intermedias e instituciones provinciales. Lo que vamos a hacer es, como decía anteriormente, la Guardia Ambiental va a estar notificando los lugares que se van a estar trabajando, con un día anterior ya van a estar notificando los lugares que vamos a trabajar, de ahí el vecino va a poder darnos la colaboración si es su deseo, de poder ayudarnos a limpiar el cordón y nosotros con la... y de remover algunos escombros o basura que él tenga, sacarla en los días que nosotros vamos a trabajar y vamos a estar pasando con máquinas y camiones para llevar ese trabajo y después con, sobre todo en las avenidas, vamos a tratar de hacer una puesta en valor con pintura de los cordones, del boulevard. También estamos terminando ya un proyecto para presentar, para hacer todo el bacheo de la localidad en los lugares más complicados y bueno, continuamos con las tareas en el cementerio que ya estamos finalizando el proyecto para comenzar ya con... ya estamos haciendo instalaciones de agua nueva, bueno, hemos modificado un poco los baños, hemos puesto algunos accesorios que faltaban, estamos viendo ya en la restauración del lugar para poder habilitar las oficinas, junto con la gente de DistriGas estuvimos trabajando, hicimos la... ya está hecho el sanjeo para llevar el gas al cementerio y poder habilitar las oficinas de atención al público ahí en el lugar, que eso va a beneficiar mucho a la gente también. Junto con el área de transporte estuvimos trabajando también en las calles, con las niveladoras, estuvimos en el barrio del cementerio, hicimos un trabajo en el barrio del cementerio de nivelación, sobre todo en el acceso del barrio, para poder forestar y darle un espacio verde también a ese lugar. Hoy a la mañana junto con el intendente y la jefa de proyecto estuvimos trabajando en... viendo ya el lugar donde vamos a emplazar el Cristo Glorioso, la obra que va a ser una obra muy importante para esta localidad y la queremos hacer junto con... bueno, con mano de obra nuestra y con el apoyo también de la empresa Isarrete, que nos va a colaborar gentilmente con lo que es Isaje y Grúas, que por ahí eso es lo que a nosotros nos falta, bueno, ellos van a colaborar con eso porque es una obra importantísima para la cultura del pueblo y bueno, para el envejecimiento también. Así que bueno, hemos hecho algunos trabajos también de mantenimiento de redes cloacales y redes pluviales, así que bueno, desarrollando bastante tarea, pero más que nada pensando y muy motivados con el trabajo este que va a ser el plan de limpieza urbana, que es algo que realmente necesita el pueblo y que va a estar a cargo tanto de la Guardia Medio Ambiental como también de la Jefatura de Mantenimiento y Servicios. Gracias.